Les voy a explicar por qué están viniendo. Los llamamos para que vean las personas que hay allá, porque el evento está al otro lado, no donde ustedes están. Donde ustedes están acá no está la gente, está al otro lado. Entonces la gente viene para que ustedes nos miren, porque ahí están. Y el que habla noticia tienen que ser íntegros en la noticia, tanto un lado como el otro. Hay dos lados, que los que se vayan no nos queremos. No podemos permitir que sigan desintenando al pueblo. Es cierto, es cierto. Es que no hay una dictadura en una dictadura, porque no es cierto. No hay una dictadura en El Salvador. No lo hay. Y que les quede claro a todo el mundo, que nosotros estamos apoyando a nuestro presidente. Como salvadoreños, no queremos a Telemundo de Univisión aquí, porque son hipócritas. Hoy se vienen a dar golpes de pecho. ¿Y qué han hecho durante todos estos 30 años? ¿A quién le han informado que en El Salvador hay una dictadura? ¡Fuera, Telemundo! ¡Fuera, Telemundo! Y ahora hay un libertador que se llama Dalí Miquel y a él al que estamos apoyando a nosotros. Y no aceptamos medios vendidos entre nosotros. Así que ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, Telemundo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Telemundo! ¡Fuera, fuera! No afuera. Es necesario que Telemundo de Univisión vean la moneda de los dos lados. Esta es nuestra moneda, no solo la que tienen de los poderes prácticos. Esta es nuestra moneda. Esta es nuestra verdad. Dejen de venderte. El pueblo que queremos que estamos, el pueblo que somos democracia. El pueblo que necesitamos que somos más pueblos. El pueblo que nos está detrás de los niños. Tenga una vida rica, una vida rica en nuestro país. Y no inmigrar a este país, al país de los gringos, como le llaman, que es un país de todos. Porque aquí los verdaderos gringos, los verdaderos indios americanos se parecen a nosotros. Tienen el color de nuestra piel. No tienen ojos azules y tampoco tienen pelos rubios. Eso es una mentira. Aquí este país se compone de todos los países del pueblo que nos migraron. Gracias por su vida. Dejen estar con sus amigas. Y nosotros también, por este medio, nosotros queremos agradecer a la comunidad internacional y decirles que en El Salvador no hay una dictadura. Por primera vez en muchos años tenemos una democracia. Una democracia que el pueblo le ha otorgado a un solo hombre para que no pueda ser ninguna competencia. Nosotros apoyamos a nuestros presidentes y también les damos gracias a todos. Muchas gracias, Telemundo. Espero que ustedes puedan pasar por la televisión este día. Este pueblo que está clamando justicia, que por años nos han tenido a nosotros. Déjenos vivir nuestra democracia. Como dijo nuestro presidente, déjenos construir nuestro propio país. Gracias. Telemundo, que es una cadena que siempre está en contra. Antes de que a Telemundo le dan un llamado para que se ponga a la cadena. ¡Arriba! 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 ¡El pueblo está contigo! ¡Buquele, conmigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Ustedes, conmigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Buquele, conmigo! ¡El pueblo está contigo! Le enviamos un mensaje a Jorge Ramos y al señor León Kraut. Como dijo el presidente Bukele, una cosa es ver pelado de la moneda de un solo lado. Y es diferente describir la moneda si solamente se le ve en un solo lado la moneda. Escuchen al pueblo y el pueblo les responderá ¿Quién es el pueblo de verdad y quién es nuestro presidente? El pueblo sufrido, el pueblo que de verdad hemos vivido el carne, el croce, el sufrimiento de nuestro país. El pueblo que de verdad hemos llorado y hemos temido por la sangre derramada por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Y el pueblo un día dijo falta, no más, no queremos más. La oligarquía y la mafia política dominaban nuestro país. y el pueblo la sacaron a la carrera de Nuestra Mancilla. Gracias, señor Carlos. Gracias, señor Carlos. Gracias, señor Carlos. Gracias, señor Carlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.